Déjame sentirme bien, al menos por un trago ¿Vos sabés qué? Otro de ellos, que dije, a ver, ¿de qué se trata este? El hombre Opus Dei. ¿Qué es el hombre Opus Dei? El hombre Opus Dei. El hombre Opus Dei es el hombre muy religioso que le gustan las chicas con minifalda. Ah, yo justo tengo minifalda hoy. Guarda. Claro, divina, como vos. Me gustan las chicas como vos y entonces después va a esperar que vos seas una mujer muy tradicional y en todo aspecto. Ajá. No te cuento más, porque no te quiero matar de historia. No, no, no. Por favor, dejalo con la intriga. No, por menos es eso. Es el hombre como la doble vida, ¿viste? Yo te quiero la cosa súper religiosa, pero después en realidad me gusta otra y te busco porque sos otra, porque sos alguien diferente, pero después te quiero encastillar en lo que yo pretendo, en lo que yo espero que sea una mujer. Claro. Sí, sí. Otro de los hombres que me interesó en el recorrido que hicimos con Luli esta mañana del libro, que lo hicimos rápido, obviamente, para tratar de aprendernos todos los conceptos. Es el hombre cangrejo. ¿De qué se trata esto? El hombre cangrejo, un cangrejo camina para atrás. Sí. Entonces, el hombre cangrejo es el hombre que vos querés que avance, ¿viste? Querés que haga algo de su vida, querés que se comprometa más con vos, pero no puede, porque solamente puede caminar para atrás. Va para atrás. Así que ni te ibas, el hombre cangrejo no hay forma. Qué horrible. Vos le estás pidiendo algo que no puede hacer. No, no. Horrible. Hay uno que me causó mucha intriga y no llegué a leer. A ver, el hombre estatua de sal. Me encantan esos nombres. El hombre estatua de sal es una referencia bíblica. No sé si se acuerdan, que hay un pasaje de la Biblia donde Dios les dice, bueno, está bien, pueden irse, pero no pueden mirar para atrás. Si miran para atrás, se convierten en estatua de sal. El hombre estatua de sal es el hombre que miró para atrás y quedó petrificado. Entonces, está siempre mirando a la ex. No. No. Resta punto. Chao. Dicen no así a todos, porque les pasó, chicas. Yo sé reconocer. Sabés reconocerlos, no. ¿Sabés reconocerlos, no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿el tipo qué pasa? Los ojos son de sal, no ves. Claro. Entonces, él, la ex es divina, la ex es lo más, pero la ex lo dejó, ¿entendés? Tan copado no era, vuelvo para acá, ahí. O el problema era él. Y quedó patrificado, pobre. Claro. O el problema era él y quedó todavía con el resentimiento de la dejada, por ahí podemos decir. Muy feo eso, muy feo. Claro. Nosotros recién hablábamos también de esos hombres que vienen como muy mimados de la casa y que pretenden que en el hogar seas la mamá, digamos. Ese tipo de hombre, ¿te lo estuviste cruzando en algún momento? Pero sí, todas nos cruzamos, chicas, a todas nos pasó lo mismo. Lamentablemente es así. Va a decir, mira, hay una mujer que te quiere como sos, que te quiere incondicionalmente, que te va a amar hasta la muerte. Y es tu mamá, no soy yo. Claro. Entonces, vos que eres eso, anda a la casa de tu mamá, te contenta, te lava la ropa. Totalmente, totalmente, ni hablar. Mi pregunta por ahí es, ¿vos te encontraste con todo este tipo de hombres? Porque me imagino Sole con el hombre babosa, por ejemplo. ¡Ay, no! ¡Pobre Sole! No, 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 es muy triste, chicas, muy triste. Por eso lo tengo que compartir para que no le pase a otros, ¿ves? Lo del hombre babosa, que vos le contabas recién, cuando te llevó a la puerta de tu casa, vos decís, acá vive un primo lejano mío, yo vivo en La Quiaca. No nos vemos nunca más, o sea, el hombre babosa no te lo tenés que cruzar nunca más en tu vida. Encima de las mujeres, el beso es súper importante. ¡Nunca más! Es súper importante y cuando besó mal, ya está, se te fue todo el encanto y decís, ¿ahora cómo me lo saco de encima? Claro. ¿Cómo no le conté tu próximo mensaje? Exactamente, decís, ahora cómo me lo saco de encima, porque vos imagínate que el chico llegó a la puerta de tu casa y está como a un coche de tu cama, más o menos, y él lo sabe. Sí, sí, lo tiene clarísimo. Entonces, claro, entonces dice, bueno, él ya está entusiasmadísimo y vos le tenés que decir, mirá, no va a suceder, porque si ese es un beso, en la cama me tengo que matar. No, 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 directamente. No hay forma de remar esta situación. ¿Y qué hace Soler en este caso? Le decís, mirá, flaco, vos leíste mi libro, te lo regalo, sos el hombre babosa. ¿Te lo tenés que decir? ¿Cómo hacés en una situación así? ¿Lo tenés que confesar realmente? Uno va perdiendo ese personaje, yo creo que no se reconocen. Sí me pasa mucho al revés, el que vos escribís no se reconoce nunca porque no lo va a aceptar, obviamente, él es el máximo besador de América, pero el que no, el que no escribiste nada, que saliste un día y que para vos desapareció el planeta, te llame y te dice, escribiste de mí en tu libro, no. ¡Ay, no! Y se da por aludido, yo me decís, no, mirá, la verdad no fuiste tan importante, ni tan divertido, ni hiciste nada que a mí me llevara a incluirte en mi libro. Y si no, lo mandás con el hombre babosa, listo, porque ese debe ser la peor para mí, el hombre babosa. Te toca en el ego, me parece. No, sí, sí, es muy feo, es muy feo, pero hay otros, hay otros también. Bien, lo gracioso de esto es que también, aunque es un libro que está pensado para mujeres, muchos hombres lo leen, justamente para entender qué pasó, porque hace eso que al hombre babosa, yo lo saqué en el pujón de mi casa, y el tipo nunca entendió qué pasó. Él se golpeaba la puerta así y decía que yo era un histerica. ¡Ay, no! ¡Histerica, grita! Imagínate lo de vecino, porque además es un papelón. Sí, claro. Sí, además sí. Un horror. Así que, bueno, esas son las cosas que van pasando. El tipo, el hombre babosa no se va a hacer cargo. No, no se va a hacer, ninguno se va a hacer cargo de su rol. Ninguno. Ninguno. Como hombre algo. Che, Soli, te hago una consulta, ya que estamos entre amigas, así te digo. Sí, sí. ¿Qué pasa en el momento en el que una mujer ya pasó, descubrió todos los hombres y las facetas de algunos de ellos? ¿Cómo hacemos para elegir alguno que va a tener algún defecto de todos los que estuvimos hablando, pero que va a ser el mejor o el ideal por ahí? ¿Cómo hacemos para elegir, para seleccionar? Se nos corta, me parece. Sí, sí, sí. O capaz que no existe. Claro. Entonces, no existe la respuesta. No hay respuesta. No, pero no es fácil encontrar el hombre ideal. Una vez que una mujer lo encuentra, por ahí se cansa del hombre ideal, lo deja ir, quiere que vuelva. No sé, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Usted ha encontrado, Lorena, el hombre ideal, se podría decir? No, no existe el hombre ideal. No, no, bueno, dentro de todos los parámetros normales. No existe el hombre ideal. Y el príncipe azul tampoco. No existe el príncipe azul. El príncipe azul, para ponerse azul, hay que dejarlo sin aire. O sea, hay que asfixiarlo, así, ahogarlo. Nada más. Eso es lo único que hay. Bueno, el hombre que más se haya acercado a su... Y yo voy a tratar de hacer lo que dijo Sole por ahí. De tener que testear todo lo que le va a ir a hacer una investigación exhaustiva de mercado. Qué mal que le va a ir. ¿Vos decís que me van a sacar la tarjeta roja? Sí, me parece que sí. ¿Vos qué decís, Sole? Yo tengo que leer el libro de Sole primero, antes de darte una respuesta a lo que me preguntás, ¿eh? Yo te diría que lo vas leyendo y vas cachando. Sí, alta. Porque las tipografías de gente son más o menos parecidas. Pero creo que algo importante, chicas, es conocernos a nosotras, saber qué queremos y ver dónde estamos apuntando. Porque cuando viene uno atrás del otro tenés que empezar a pensar cómo estás eligiendo y por qué estás eligiendo a esos nabos. Es verdad. ¿Qué estamos haciendo mal nosotras? Claro. Para elegir ese tipo de... ¿Qué estamos haciendo nosotras? Claro. ¿Por qué estamos eligiendo a cierto estilo de hombre? ¿No es cómodo tener a alguien que sea más controlable? ¿Cómo es? Claro, Sole, tengo como una pregunta así que me está resonando ahora que hemos definido lo que es la mujer alfa, lo que es el hombre 2.0. Quiero que me digas sí o no. A la mujer alfa, flores. Sí, flores no. Mira, cada persona en general es diferente. Si me vas a preguntar a mí como mujer alfa, pero puede ser que otra mujer alfa piense diferente, yo toda la vida me parece más romántico que lave los platos antes que me traiga flores. Totalmente de acuerdo. Tenemos que leer el libro. A mí, que no me traiga una cosa muerta, una flor, me la cortó, ya murió. Que me traiga una maceta con una planta de última. Claro, algo pensado, ¿viste? Algo que vos te estabas esperando, que a vos te gustaría, algo por ahí un poco más particular. Claro. Pero la verdad es que estamos más enfocadas en el día a día, en la convivencia de todos los días, yo prefiero que no me deje la toalla tirada en el baño. Claro. La toalla tirada en el baño no se puede, Sole. Un chocolate por ahí tiene el mismo efecto, me parece a mí. Una docena de empanadas, en mi caso. Una docena de empanadas, un chocolate. Sí, chicas, estamos en línea. Les digo que yo confío completamente con ustedes, nada mata un chocolate. No aguanto más para que llegue la temporada de pileta y sentarme al sol a leer el libro del sol. Bueno, es una de las alternativas que tenemos para este verano, ¿no? Mujeres alfa y hombres 2.0 sol esta noche lo están presentando al libro como en sociedad nuevamente, porque nosotros ya lo tenemos tratando de hacértelo conocer a vos que estás del otro lado. Muchísimas gracias, chicas. El libro se tiene la presentación en Buenos Aires hoy, así que acá por ustedes se están teniendo casi la primicia. Pero somos regrosas nosotros. Buenísimo. Bueno, y por ahí nos podemos volver a comunicar una vez que las dos terminemos el libro y ver cómo nos fue, si podemos encasillar alguno del pasado en alguna de las categorías, me encantó. O te agregamos alguno, Sole, porque capaz que nos cruzamos con algunos otros nabos que vos no tenés. Sí, pero el segundo como, imagínense, muchas historias me van mandando. Dale, lo vamos a estar haciendo, Sole, lo vamos a hacer. Vamos a empezar a anotar desde ahora en adelante con qué nabo nos hemos cruzado en la vida. Gracias, Sole, por esta comunicación. Te deseamos muchísima suerte en la presentación del libro, que realmente está muy bueno, es muy interesante para leer. Gracias. Quería agradecer, ya que estoy con Córdoba, a La Posada del Kenti, que es uno de los sponsors del libro. Así que espero poder en algún momento presentar el libro en Córdoba. Pero bueno, básicamente eso, el libro salió con sponsors y uno de ellos es Córdoba. Buenísimo. Muy bien. Hay que ir a La Posada del Kenti, que es spa divino, Sole. Por ahí venís, lo presentás y te quedás dos o tres días de spa, súper relax. Y nosotros vamos a hacerte la nota y de paso nos quedamos. Ya me invitaron, así que seguramente voy a La Posada en algún momento, pero también con todas las presentaciones que tengo ahora ya establecidas, ya te invitaron a La Posada, así que voy a estar por Córdoba. Buenísimo. Te mandamos un beso, Sole, gracias. Chao, muchas gracias, chicas, besos. Chao, chao. Bueno, hay algunos de los nados que estuvo diciendo recién Sole con los que nos hemos cruzado. Yo agendaría algunos, después nos ponemos de escribir. Mirá, hay un montón de categorías de las cuales obviamente no pudimos hablar. El resta puntos, después está el relación express, el stalker virtual, ese... No, ese debe ser el peor. No, 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 es lo peor que hay. Ese debe ser el peor. El plan B, ¿qué pasa? No te funcionó con este, vamos con el plan B. El quita penas, le diría yo que es el plan B. El plan B sería, no me junto con los chicos, ¿vamos al cine? Claro, no me pude juntar con las chicas a salir, vamos al cine. El que me estaba escribiendo me dijo que no, vamos a comer. Ah, qué feo eso. Sí, 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 existe, existe, ¿eh? Existe. Muy feo eso, muy feo. Bueno, ya vamos a leer el libro y vamos a por ahí a contar en otras ediciones de La Mañana de No Te Lo Pierdas alguna de las historias, ¿eh? Mujeres Alfa y Hombre 2.0, por ahí para aquellos que les interese algún libro de verano, esta es una buena alternativa y una buena opción. Me encanta. Vamos a marcar la pausa, enseguida regresamos con más, tenemos todavía muchas cosas para compartir en La Mañana de No Te Lo Pierdas. Ya volvemos. La Mañana de No Te Lo Pierdas